Sí, ya empezó a funcionar la Biblioteca de la Confianza y la idea es conformar una red que estas bibliotecas se expandan por distintos lugares de nuestra ciudad. No necesita ser una escuela, puede ser un domicilio particular, puede ser una ONG en el lugar en el que quiera funcionar. Y la idea, como el nombre lo dice, de Biblioteca de la Confianza, es que alguien vea los libros, los pueda explorar, tome uno, lo puede llevar, tener el tiempo que quiera para leer. No queda eso registrado en ningún lugar, excepto en la conciencia de la persona que lo lleva y que sabe que después lo tiene que devolver. La idea también es que quienes quieran donar libros para las bibliotecas, se pueden acercar a cualquiera de las bibliotecas de la confianza y decirle a alguien que funciona como guardián de esa biblioteca que va a dejar los libros. Cada una de estas bibliotecas tiene un sello que dice Biblioteca de la Confianza, se sellan los libros y quedan ahí. Esa es la idea sencilla de las bibliotecas de la confianza. Bueno, contando un poco a la gente dónde están situadas estas bibliotecas para que se puedan acercar, para que puedan ver, leer, llevarse uno. Bien, por ahora hay una situada en la Biblioteca Popular, hay otra que funciona en el Club San Justino, esta que funciona acá en Rotary Club. Va a haber dos más. Una de ellas creo que es la que va a funcionar en uno de los clubes. Tiro Federal, me parece que dijeron. Y bueno, y hay otras instituciones, hay otra en el Club de los Abuelos, y hay otras instituciones con las que estamos hablando para que también las puedan instalar. Pero cualquier persona que quiera realizarlo, se puede poner en contacto con nosotros o con alguien de la Biblioteca Popular y decir, a mí me gustaría tener una Biblioteca de la Confianza. Nosotros, ¿con qué colaboramos? Colaboramos con la casita, porque hay personas que quieren oficiar como padrinos y que alguien dice, bueno, yo quiero, pero bueno, ¿cómo hago? Bueno, ponemos en contacto con alguien que va a ser el padrino y que le va a donar la casita. Y después con otras personas, que es el sistema de donación de libros, que le va a dar los libros para que esto empiece a funcionar. Así que el que quiera, está invitado. Gracias. Gracias.